Tandilandia, así podrían calificar a Tandil en la provincia de Buenos Aires, después de la decisión de su intendente, Miguel Lunghi, de salir del sistema de fases de la cuarentena administrado por el gobierno de Axel Kicillof, para, según anunció el domingo último, el intendente radical en su página de Facebook, implementar uno propio. Desde el gobierno bonaerense cuestionaron fuertemente esta medida, dijeron que parece la república separatista de Tandil. Pero bueno, lo cierto es que el intendente, Miguel Lunghi, dijo que había llegado a esta decisión después de varios encuentros con todos los actores sociales y políticos de Tandil, para tratar de tener previsibilidad, planificación y orden para transitar los próximos meses y disponer de criterios objetivos y precisos y propios, según el modelo propio que necesita Tandil con sus características y particularidades. Y que esto fue consensuado por todos los actores de los sectores representativos de la comunidad que han adherido de manera formal con su firma y compromiso a la propuesta. Esto pone el moño a varios planteos por parte de Tandil, cuando realizó varios pedidos de apertura, por ejemplo, de gimnasios o de otro tipo de comercios, y recibía la negativa sistemática y permanente del gobierno bonaerense, según la política que está implementando. Tandil, entonces, sale del criterio de fases y es duramente cuestionada por el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que dijo que este sistema de fases no es un capricho, justificó el sistema en donde se viene trabajando, dijo Carlos Bianco muy bien, inclusive con el propio intendente de Tandil. ¡Gracias!